Aquí tenemos un segundo problema del libro de estadística de AP, de ck12.org, el cual es esencialmente un libro de libre distribución, lo estoy usando para que practiquemos con algunos problemas de estadística. Aquí tenemos el número 2. Las calificaciones semestrales de estadística para una preparatoria se distribuyen normalmente con una media de 81 y una desviación estándar de 6.3. Calcula los puntajes Z para cada una de las siguientes calificaciones. Elabora y etiqueta una gráfica para cada caso y probablemente lo podamos hacer en la misma gráfica, pero lo primero que vamos a hacer es recordar qué es lo que es un puntaje Z. ¿Y qué es un puntaje Z? Un puntaje Z es una medida para evaluar cuántas desviaciones estándar, alejado de la media, de la media, así de simple. Así que tenemos que calcular a cuántas desviaciones estándar están de la media estos amigos y ese es su puntaje Z. Empecemos con el inciso A. Para el inciso A tenemos 65. Para empezar vamos a calcular qué tan alejado está 65 de la media. Voy a hacer aquí una gráfica, la cual podemos utilizar todo el tiempo, así es que esta va a ser nuestra distribución. Tenemos una media de 81, esa es nuestra media y una desviación estándar de 6.3. Nos dicen que es una distribución normal, vamos a hacer una linda curva de campana, la correspondiente a una distribución normal, aquí tenemos la mejor curva que yo soy capaz de hacer, aquí tenemos la media que es de 81 y la desviación estándar de 6.3, vamos a tomar arriba de la media, 6.3 y 6.3 por abajo de la media. Así que si nos movemos 6.3 en la dirección positiva, este valor aquí va a ser 87.3 y si nos movemos 6.3 en la dirección negativa, llegamos a, ¿cuánto? 74.7, correcto. Si sumamos 6 regresamos a 80.7 y luego .3 nos va a llevar a 81. Si es que eso es una desviación estándar abajo y arriba de la media, si agregamos dos desviaciones estándar por arriba y por abajo, y así sucesivamente, esa sería la gráfica de la distribución normal. Calculemos entonces los puntajes Z para cada una de estas calificaciones. Empecemos con 65, ¿qué tan lejos está 65 de la media? 65 va a estar en algún lugar por aquí, lo primero que tenemos que hacer es, ¿qué tan lejos está? Así que la distancia es, ¿y quieres que sea un número positivo? Bueno, de hecho queremos un número negativo, porque el puntaje Z va a ser positivo o negativo, negativo significa que está a la izquierda de la media y positivo significa que está a la derecha de la media. Tenemos entonces 65 menos 81 y esa es la distancia a la que está el valor con respecto a la media, pero lo que queremos es tenerlo con respecto a la desviación estándar, lo dividimos entonces entre 6.3, que es ¿qué tantas desviaciones estándar está ese valor? y esto nos va a dar igual, a ver, veamos, 81 menos 65, esto va a ser menos 16 sobre 6.3, sacamos nuestra calculadora y dividimos menos 16 entre 6.3 y nos da menos 2.539, que ya redondeando esto nos da aproximadamente igual a menos 2.54, ese es el puntaje Z para una calificación de 65, bastante inmediato el proceso. Inciso B, 83, una calificación de 83, entonces 83 menos 81, la distancia de 83 a la media, eso son dos calificaciones. Por cierto, aquí tenemos el inciso A que obtuvimos, que es menos 2.54 desviaciones estándar, es decir, aquí tenemos una, dos y media aproximadamente, aquí tenemos entonces el inciso A. Entonces tenemos aquí 83 menos 81, dos calificaciones por arriba de la media y lo dividimos entre la desviación estándar que es 6.3, esto nos va a dar igual, sacamos la calculadora y nos da 83 menos 81 es 2, dividido entre 6.3, esto nos da aproximadamente igual a 0.32, 0.32. Entonces 83 está a 0.32 desviaciones estándar por arriba de la media, aproximadamente un tercio y una desviación estándar. Si esto es una desviación estándar, entonces estamos a 0.3 desviaciones estándar con respecto a la media. Inciso C, 93. Hacemos lo mismo, ¿a cuánto está 93 de la media? Es 93 menos 81, esto nos da igual a 12, pero lo queremos en términos de desviaciones estándar. Entonces 12, ¿a cuántas desviaciones estándar arriba de la media está? Es, va a ser casi 2, déjame sacar la calculadora, obtenemos 12 dividido entre 6.3, es 1.9 desviaciones estándar. Su puntaje Z es 1.9, lo que significa que está 1.9 desviaciones estándar. Entonces aquí tenemos una desviación estándar y aquí tenemos 2.9 desviaciones estándar, entonces aquí ubicaríamos una calificación de 9.3. Su puntaje Z es 1.9, lo que significa que está 1.9 desviaciones estándar arriba de la media. Hagamos el último, una calificación de 100, lo voy a hacer en magenta, inciso D, 100. Bueno, el mismo procedimiento, ¿cuánto está 100 de la media? 100 menos 81 y dividido entre la magnitud, entre el valor, entre la cantidad que representa la desviación estándar, que es 6.3. Esto va a ser igual, 100 menos 81 es 19, entre 6.3. Va a ser un valor ligeramente mayor que 3 y en el próximo problema veremos qué implica eso en términos de probabilidad de que ocurra. Por lo pronto vamos a calcular el valor de Z, que sería 19 entre 6.3 y esto nos da 3.01. De hecho, 3.02 si redondeamos es más cercano a 3.02. Así que el puntaje Z es 3.02 o una calificación de 100 está a 3.02 desviaciones estándar arriba de la media. Así que recuerda, aquí tenemos la media, la media de 81, aquí tenemos una desviación estándar arriba de la media, 2 desviaciones estándar arriba de la media, 3 desviaciones estándar arriba de la media está por aquí, aquí estamos ligeramente arriba de 3 desviaciones 3.02, aquí es donde tendríamos ubicado una calificación de 100 y puedes ver que la probabilidad que es esta altura es muy, muy baja, es lo que nos dice la gráfica. De hecho, no es tan sólo muy baja la probabilidad de obtener un valor mayor que esto, porque como ya sabemos, en una función densidad de probabilidad, si esto fuera continua no discreta, la probabilidad de obtener exactamente eso es 0. Pero dado que son calificaciones de una prueba, sabemos que de hecho es una función de probabilidad discreta, pero al ver dónde estamos ubicados en la curva de campana, la probabilidad de obtener un valor mayor que éste es muy baja. En fin, espero que te haya quedado claro cómo obtener puntaje Z, lo cual es un proceso matemático bastante sencillo, en el próximo vídeo interpretaremos un poco más puntaje Z y probabilidades. ¡Gracias!